Estamos de vuelta, de vuelta en Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital, Matumoquito fue, más importante del país, Cachicha.com, como siempre, acompañado del doctor Rafael Guzmán, gracias a ustedes por estar sintonizando a Cachicha. Y a Dios que permitió tu oportunidad, que permitió que la cosa surgiera. Miren señores, ¿qué usted puede ver en el pie del título del video? Si se está uniendo en este momento, antes de la pausa, porque regresamos de la misma, estamos hablando sobre el ácido del diablo. ¿Qué es el ácido del diablo? ¿Cuáles componentes forman dicha arma letal, nociva, corrosiva utilizada en países de Latinoamérica? Aunque esto no tiene ningún límite fronterizo, puede llegar a cualquier parte del mundo. ¿Y por qué es tan importante conocer de qué está hecho? Porque vamos a ver cómo neutralizarlo. Recuerde que para usted ganarle a su enemigo, debe de conocerlo como si usted fuese dicho enemigo. Ponerse en los zapatos del otro, conocer a cómo va a actuar un asesino, póngase en el puesto del asesino, pero usted sabe cómo hizo el asesinato y encontrar al asesino. Más o menos, las investigaciones le gustaban a aquel británico. La investigación sería eso, exacto. Entonces, estamos hablando sobre la composición de la misma y que puede causar daños permanentes en la piel. Puede llegar a hacer daños en órganos vitales como el hígado, el riñón, puede llegar a huesos sin ningún tipo de problema. Y por eso es que tenemos que estar atentos, 24-7, ojos 360 grados, para ver quién nos rodea, quién se acerca a nosotros. Aunque como pudimos ver, desgraciadamente, incluso fue en un motor el último que él pasó, por el asunto de la niña de 19 años, que nadie esperaba esto. Y no tan solo sufrió ella, sino incluso el chofer estuvo quemado en su brazo derecho. Entonces, vamos a hablar ahora, doctor, sobre las quemaduras, porque en realidad el ácido del diablo lo que producen son quemaduras y quemaduras de tercer grado. Pero vamos a conocer qué son las quemaduras y cómo se clasifican, doctor Guzmán. Sí, la quemadura es una agresión. Es una agresión donde hay un cambio. Como sabemos, hay diferentes tipos de quemaduras. Hay quemaduras que la quema común conocemos por fuego, ¿verdad? Otro es por lo caliente. Específicamente el sol, en momentos especiales, también nos quema. Pero hay quemaduras que son químicas y estas sí son peligrosas, porque las químicas son reacciones que quedan, penetran y profundizan. Y si no tenemos el conocimiento básico de qué hacer en quemaduras, a veces las podemos agravar. Por ejemplo, una quemadura con ácido del diablo, tú no puedes venir con pasta dental, ni puedes venir con salsa de tomate, ni con cualquier cosa, porque no lo vamos a neutralizar. Como sabemos nosotros, es una reacción química, es un ácido, y los ácidos solamente se contrarretan con la parte contraria a los ácidos, que son qué? Los alcalinos. ¿Y qué es lo que son los alcalinos? Bueno, de acuerdo al pH, tenemos alcalinidad y acidez. De acuerdo a la profundidad y la disminución, en cuanto a lo que llamamos el nivel del borderline, que son de 7.5, que es lo que se considera un pH adecuado, bajando de 5, de 2, de 3, y cuando llegamos a mínimos, es el ácido más potente y más peligroso que existe. También por el contrario, la parte química contraria, que es lo que tenemos que ver. Wow, es una pena. Mira esa imagen, doctor. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿por qué? Porque si alguien ya no quiere pertenecer a tu círculo de amistad o a tu vida personal, tú tienes que dañarle la vida a esa persona y tú seguir como si nada. Es que tiene que meter los precios. Por más que ella quiera, esa persona, no la conozco, quiera decir que se siente bien, contenta, que no ha pasado nada. Claro que hay un dolor espiritual y hay un dolor como persona porque ya no es la misma de antes a nivel físico. Incluso ella se va a sentir juzgada por los demás, aunque los demás no lo hagan, pero lo sienten por dentro. Ella se va a sentir menos, se va a sentir aislada. Ese es el daño psicológico que queda marcada. No solamente queda marcada la piel, sino queda marcada esta parte. Pero esa no quedó tan mal. Hay personas que quedan peores, que pierden hasta la vista. Mira, ese es un caso acá de República Dominicana. Otra persona. Una joven. Sí, porque ha sucedido muchas veces. Lo que pasa es que no todo llega a la popularidad y la prensa. Correcto. Ya las redes sociales han ayudado a que esto avance más. Mira, lo que sí se puede ver casi siempre es que se pierden, no en todos los casos, pero es posible, se pierdan uno de los dos ojos. Cuando cae en la cara. Mira esa piel. Esa joven ha sufrido o ha sido intervenida por varias cirugías. Ha entrado varias veces al quirófano para hacerle autoinjertos de su piel o exoinjertos podríamos hablar también. Y por eso que vemos este tipo de contextura en su piel. Le reconstruyeron la nariz, la parte de su párpado, del ojo izquierdo y muchas cosas más. Que para como estaba en un principio está mucho mejor y puede hacer vida normal sin ningún tipo de problema. Pero esas marcas ya se quedaron para siempre. Doctor Guzmán. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a meter entonces ya al daño. Siempre me gusta ponerme. Si el daño está hecho. En el caso hipotético voy en un carro público o estoy sentado en mi casa. Le rocian a alguien eso y te cae a ti también. Vamos a poner un ejemplo. Me cae a mí. Me lo tiraron a mí y me cae en el rostro. Como yo venía diciendo, si usted siente que le pica instantáneamente pero no sabe que le tiraron, pero hay un ardor y hay un dolor, sospeche inmediatamente que fue ácido. No ácido del diablo. Algún tipo de ácido lo rociaron. Pero vamos a catalogar el ácido, aunque sea uno o dos, como ácido del diablo. Porque al final hacen todo lo mismo. Doctor, me rociaron ácido del diablo. Tengo un ácido en la piel que me está comiendo, hablando coloquialmente. Me está corroyendo la piel, consumiéndola, desgastándola, haciendo microporosidades que se van a convertir en macro. ¿Qué hacer ya con ese gel viscoso ácido puesto en mi rostro? Mira, lo primero que tenemos que hacer, y quiero que todo el mundo tome en cuenta y lo anote. Todo ácido se combate con alcalino. ¿Y qué es lo que es alcalino? No, es todo aquello que tiene esa condición de un pH alto. Entre eso está la leche, está el yogur, está el queso crema. Pero está sobre todo hasta los ácidos del antiácido que utilizamos para el estómago. Esto es la parte más fuerte porque neutraliza. Lo primero, si encontramos un antiácido, va a hacérselo en la cara. Si encontramos un contento de leche, échese en la cara. Pero también échese mucha agua inmediatamente. El agua va a ir quitando y eliminando esta corrosidad que está produciéndolo en su cuerpo. Pero el alcalino, en este caso la leche, sea leche de magnesia, hasta leche condensada que aparezca, lo que sea, va a neutralizar el daño, va a contrarrestar esta parte de un perfil ácido a convertirlo en un perfil neutro. Y el daño no se veía tan profundo. Recuerden ustedes que en un accidente puede pasar donde no haya ningún equipo médico. Correcto. O donde no haya una ambulancia que llegue rápido. En lo que llega la ambulancia, señores, hasta antiácido se puede poner. Ah, si usted está en la calle, busca un colmado rápido. Un colmado, con un contento de leche. Y la despesa de la casa tiene por lo menos un galoncito de leche. Siempre la leche es prudente. En la casa toda tiene que tener su antiácido, pero lo más importante es el bicarbonato. El bicarbonato es el polvito de soda, hasta un refresco, señores. Mira, se vea como algo jocoso. Usted coge una Coca-Cola que tiene un componente de muchas químicas grandes, pero tiene mucho bicarbonato. Y el bicarbonato puede ayudarle a contrarrestar la penetración desde profundidad en lo que no aparezca las otras cosas que buscar. Pero de preferencia la leche, correcto. De preferencia leche, 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 leche que usted quiera, propóngase. La leche, ¿qué es lo que va a hacer con el ácido? La leche es alcalina. Y los ácidos, cuando se mezclan con los alcalinos, tienen que buscar su neutralidad. Entonces, esto va a neutralizar el daño de profundidad que el ácido le está haciendo a usted. Pero acuérdese que también, inmediatamente esté haciendo esto, tiene que tener agua a temperatura normal, no agua fría, para evitar un shock. Ni meterse cosas extrañas porque se puede contaminar. Porque recuerde que estas quemaduras son heridas, son porosidades, como tú decías, que se están produciendo en la piel, y estas porosidades están abriendo caminos para que microbios que estén en la parte exterior penetren, infecten, y el daño sea más permanente y más peligroso. Pero funciona eso, doctor, de que si yo me pongo la leche para neutralizar el ácido del diablo, luego cojo una botella con agua y solamente me la esté rociando así, o tengo que hacerme fuerza para eliminar el ácido que se encuentra impregnado en la piel. Debe de hacerse un poquito de fuerza, aunque duela, como si fuera a estregarse la cara. Sí, porque eso te va a obligar a que salga de la piel la lesión que se está produciendo en ese momento. Entonces tenemos que poner la leche fría o la leche normal, a temperatura normal como la consideramos nosotros. Si no hay leche, recuérdese, antiácido. Si no hay antiácido, bicarbonato de soda, no hay un chingado de condición. Dicen que lo mejor para esto es el agua del mar, pero ¿quién le va a echar ácido del diablo a la gente que esté en la playa? Sí, porque la sal es alcalina, por eso tienes razón cuando dicen agua del mar. Pero no hay agua del mar, vamos a neutralizarlo con lo que tenemos más cerca, y esas cosas cerca que tenemos en un colmado, en una esquina, en cualquier sitio, es leche. Eso que está diciendo el doctor Rafael Guzmán es lo que se debe hacer en los primeros cinco minutos. Eso es rápido. Luego de haber sido atacada con el ácido del diablo. Exacto. Pero en ese instante, a lo que una persona la pueda ayudar o auxiliar, hay otra que está llamando a emergencia. A 911, sí, señor, es una emergencia. O lo está trasladando usted a emergencia, porque tampoco se va a quedar y esperar a la ambulancia. Si usted seca, vaya a suceder también. Son los primeros auxilios. Esa es la manera de usted neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Es quitarle el daño que está produciendo. Este ácido está metiéndose, metiéndose, metiéndose y quemando y quemando y matando células, tejidos. Déjeme decirle que hasta los huesos llega y lo corroe. Llega un momento que el dolor se pierde, porque al principio es doloroso, pero llega un momento que se pierde porque ya la penetración ha llegado tanto que ha producido una quemadura que se mete a tercer grado, que ahí ya se metió a los tejidos. O sea, los nervios se quemaron. Lastima los nervios superficiales, ya no van a sentir nada porque están muertos. Y los tendones también lo hacen. Y saber que en esos minutos de que usted está aplicando la leche, ya hay una corrosión, ya hay un daño en la piel. Y el daño está a nivel... Ya se jodió ya. No, pero está quizá en primer momento y no ha penetrado. Porque recuerda tú que producen quemaduras, que igual que las quemaduras que se producen de sol, que se producen también por lo caliente, que tiene primer, segundo y tercer grado, así parece con esta. Por eso que lo más importante es actuar de manera rápida cuando esto sucede. Actuar de manera rápida y precisa y tener la asistencia médica lo más pronto posible. Y mientras llegue, sea usted un buen samaritano. Vaya al primer quemado, búsquelo, écheselo encima a esa persona. Cuídela, échale un galón de agua, échale agua. Tiene que pagármelo a eso. Permítale y haga lo posible para que este daño que se produjo de una manera provocada o accidental no sea daño. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Disculpe que lo interrumpa. Pero déjame decirte que no solamente ese es cuando ácido del diablo llega de manera agresiva o asesina maquiavélicamente preparado. Usted también accidentalmente puede dañarse con ácido. Recuérdese que en la casa incluso usan ácido muriático e incluso lejía. Pero la lejía es una lesión que es alcalina. Es una lesión que, al igual que el ácido, daña. Porque los dos extremos son malos. Mira esta cosa. Los dos extremos del frío y del calor queman los dos. Tanto se quema usted por frío como se quema por calor. Tanto se quema usted por el ácido, pero también se quema por los alcalinos. Entonces, ¿cómo usted contrarreta los alcalinos? Que son la lejía, como tú ves que usan en la casa. Eso es contrario. La lejía que es alcalina la contrarreta con ácido. ¿Y cuál es el ácido más cerca que tenemos? El limón. Así es. Limón, húntese el limón, limonada, lo que sea, con el vicarbonato. Doctor, recomendaciones finales entonces. Recomendaciones finales sobre el tema de hoy. Mire, cuando esto se produce de manera accidental en el hogar, tenga pendiente lo que nosotros hemos dicho. Incluso estos elementos, incluso el plomerito tiene detrás muchas indicaciones. Incluso los venenos dicen, ¿qué hacer en caso de que se haya lastimado? Y lo otro, que nosotros tenemos que ver cómo en el país se hacen legislaciones para que estas sustancias que son de uso muy delicado, no se le venda a todo el mundo. Y cuando se venda, ¿tenerá una certificación para qué y por qué? E incluso quitar la facilidad que pueda tener la persona de conseguir este tipo de corrosivos. Porque son personas que quizá la mente no la tengan en buenas condiciones y intentan hacer daño a otros y a ellos mismos también. Y que lo piensen dos veces, porque la pena va de 10 a 20 años, abogando siempre por la pena máxima. Son 20 años en prisión por hacer un daño irreversible que no va a reparar esa estadía que usted tiene en la cárcel, el daño que usted hizo. Pero entienda que hay más personas por delante y que no está haciendo daño solamente a la víctima, sino a los familiares de la víctima. Incluso a sus hijos y todo va a seguir. Y eso es algo que tenemos que eliminarlo y a buscar de Dios, porque son personas que no tienen a Dios en primer lugar. Porque Dios no le va a permitir hacer eso, doctor. No, no, claro que no. Son personas que tienen ya problemas aquí en el cocote, como dicen. Y también problemas aquí en el corazón, porque para hacerle daño a otra persona, debe usted tener un corazón muy, muy negro. Y no tan solo negro, sino envenenado. Y esas personas necesitan atenciones. Por eso nosotros sabemos que lo primero que hay es que estar en paz con Dios. Cuidarnos nosotros, estar vigilante, porque no solamente por un daño personal de amor, también por un daño de manera gratuita, como parecen personas que tienen la maldad puesta encima y pueden crear este tipo de lesión. Nosotros sí queremos que aprendamos a qué hacer, cómo cuidarnos, cómo contrarrestar este tipo de lesiones. Necesitaciones por quemaduras, específicamente químicas ácidas, que es con los alcalinos, como les habíamos dicho. Recuerden la leche, recuerden también lo que llamamos antiácido, recuerden hasta el yogur que aparezca. La cuestión que sea alcalina en este tipo de quemaduras para contrarrestar el daño y echar suficiente agua, entregándose con algo bien fuerte, aunque duela al principio, y que vaya lo más pronto posible al médico. Y tener cuidado con esto corrosivo en la casa, señores. Recuerden que los niños pequeños comienzan a ir probando muchas cosas. Han visto niños que se han muerto, incluso por la toma específicamente de cloro. Y eso está muy común en la casa, señores. Hay niños que se han envenenado, se han corroído y han muerto porque la persona ha dejado químicos que no pueden dejar en la casa de los niños. Y esto ha producido quemaduras tan fuertes a nivel del tubo digestivo que le provocan la muerte. Tú sabes que recientemente, y esto abriendo un paréntesis, muere una niña de dos o cuatro años porque se cayó en una letrina, en un campo. En un campo. Entonces ahí tú dices, pero yo no entiendo cómo que funciona el mundo. O sea, no podemos culpar a Dios por eso, pero nosotros nos preguntamos. No, eso es descuido, descuido de la familia. Es descuido, porque entonces, vamos a ver dónde están los padres en ese caso, pero ¿por qué pasan cosas así? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que te preguntan, que tú no puedes justificar a Dios por cosas que pasan, porque Él sabe. O fueron accidentes, o fueron intentos de gente que quieran. No caerse ya a una gente que ha vivido, un viejo ya, a una niña que todavía tenía la vida entera para poder vivir. Sí, sí, hay muchas formas diferentes de producir ciertos descuidos y daños. Nosotros tenemos que ser vigilantes. Con nuestros hijos. Todos tenemos que vigilar a nuestros hijos y también a los que no lo son. Yo recuerdo una anécdota, yo tenía apenas como 14 años, estaba leyendo frente a mi casa, y en la calle estaban haciendo unos trabajos de tubería, de eso que hacían las cloacas con los hoyos grandes. Y ahí había llovido, y había un hoyo de esos que se tapan de agua hasta el topete. ¿Quién sabe qué es? Y estoy leyendo, pero estoy entre ojos mirando, y estoy viendo dos niños jugando alrededor. Y miren, yo vi el niño que fue a coger algo y se iba así. Yo no sé cómo corrí, llegué el niño hundiéndose, y en los piecitos lo agarré y lo levanté por los pies. ¿Cómo va a ser? ¿Hundiéndose ya? Ahogándose, yéndose, se iba de cabeza a una profundidad de tres metros, lleno de aguas, agua bien oscura. Así lo vi en cámara lenta, y no sé cómo en cámara lenta o qué rápido llegué, que salí corriendo a una distancia como de unos cinco o diez metros, y el niño hundiéndose, lo agarré y lo saqué. O sea, que se iba a ahogar para allá. Y ese muchacho, ahí me mira y me dice, ay, ay, ay. Me acordaba de que ese día, si no hay nadie por ahí que esté mirando y que esté vigilante de los niños, había quizá fracasado, y así ha pasado en muchos momentos. Nosotros no solamente tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuide también al del vecino, al amiguito, a quien sea. Estamos aquí para hacer el bien, para ayudar, y para hacer posible que esta vida sea más cómoda para todos y cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Plan Médico, esperando su sintonía en el próximo programa. Recuerde que estamos totalmente en vivo de lunes a viernes a las siete y media de la noche a través del canal de YouTube de Cachicha TV. Las gracias a ustedes por su sintonía. Las gracias, doctor Rafael Guzmán, por siempre ser parte fundamental del equipo de Plan Médico. Y también, pues, al equipo de producción que hace todo esto posible, señores. Nos vemos en una próxima entrega de Plan Médico. Y esperando que este contenido sea de mucho provecho de ahora en adelante para poder estar atentos y saber qué hacer delante de este enemigo letal que se está creando de manera invisible a ocultas de nuestro ser y de nuestros ojos y que puede estar a la vuelta de la esquina intentando o queriendo hacerle daño. Nos vemos en una próxima entrega de Plan Médico. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien.